Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Bueno, mi familia y hablando particularmente de mi hogar De mis padres solamente, exclusivamente Siempre hemos sido personas con inquietudes De conversaciones largas sobre el cambio que queremos para Cuba Todo iba bien hasta ahí Se resumían mis inquietudes en conversaciones en la casa Con mis propios padres, también con algunos amigos Y bueno, yo no formaba parte desde esa edad De ninguna organización y de ningún movimiento Hasta que, bueno, ya comienzo el pre-universitario Comienzan a llegar los videos de Eliezer Transvestinamente, de memoria en memoria Como uno dice, por el barrio, donde el mundo veía Eliezer Nos lo pasábamos, lo nuevo que teníamos Entrevistas de Eliezer en Miami Entrevistas en otros lugares del mundo El ingeniero graduado por la Universidad de Ciencias Informáticas Eliezer Ávila Se convirtió en punto de mira para los medios de prensa internacionales A raíz de la divulgación por la cadena inglesa BBC Del video que mostraba su intervención ante el compañero Ricardo Alarcón de Quesada Este hecho propició rápidamente el interés de los enemigos de la revolución En especial, los servicios de inteligencia norteamericanos Que se dieron a la tarea de potenciar a Eliezer Ávila Como una pieza más en su estrategia contra la revolución cubana Para llevar a cabo esta empresa No solo los grandes medios de prensa comenzaron la construcción de esta figura También aparecieron de forma inusitada Contactos entre Eliezer y diplomáticos de las embajadas de España, Suecia, la República Checa Y la propia sección de intereses de los Estados Unidos Paralelamente, otras personas conocidas en Cuba Por servir a los intereses políticos de esas potencias extranjeras Jugaron un rol importante en la construcción de este nuevo proyecto Y entonces, ya en 12 grados, mi mamá era amiga de Eliezer en Facebook Se hizo amiga de él cuando era relativamente fácil hacerse amigo de Eliezer en Facebook Y entonces le comenta que su hija, que lo admiraba mucho, que eso es real Y yo no podía enviarle solicitudes de amistad de Eliezer Porque ella tenía muchas solicitudes de amistad cuando pasa eso Y entonces mi mamá le comenta que su niña quería estudiar periodismo y tal Y que quería comunicarse con él en Facebook, intercambiar y conversar y tal Y él es quien me envía la solicitud de amistad a mí por ese pedido de mi mamá Y ya, bueno, él me envía la solicitud, se la acepto y comenzamos a hablar Él me comenta, ¿no? Y luego yo comienzo a investigar sobre este proyecto que había creado Eliezer, Somos Más O sea, el tema de ingresar a Somos Más era un tema de deber De deber cívico principalmente En el que yo sabía las consecuencias que podría tener Pero que mi decisión era inconsejable Luego yo comienzo a investigar sobre este proyecto que había creado Eliezer, Somos Más Un proyecto, un movimiento pacífico Que como el principal fin que tiene es promover la transición pacífica en Cuba Y después entonces poner en práctica lo que ponen sus bases y principios Que está muy teórico hasta ahora Pero que somos más, es importante destacar que cuenta con unas bases y principios Que alega una serie de cosas, que amplía una serie de cosas De como nosotros quisiéramos que fuera Cuba En materia de educación, de salud, de agricultura y otros temas Esta es la nueva escuela Esta es la única carrera de periodismo Que vino por el plan nacional a mi provincia Así entró a la universidad En la entrevista de esta prueba de altitud Yo no era miembro ni de la UJC Ni de ninguna organización de masa Y en la entrevista, tengo que ser sincera O sea, nos trataron a todos los entrevistados De ponernos cómodos Y hablar de los temas Con qué más facilidad se nos dieran a nosotros No, realmente nos fuimos por la rama cultural Por qué libros había leído Comentar acerca de los libros Algún que otro tema de actualidad nacional, internacional Pero nada, ninguna pregunta calciosa De si eres revolucionario o no O si perteneces O cuestionarme de por qué pertenezco o no a ninguna organización Eso no surgió en la entrevista Y nada, aclarar El pseudónimo lo utilizo Lo utilicé por eso mismo, ¿no? Por el miedo a las represalias contra mí Porque yo comenzaba a estudiar en la carrera y tal Y fue una manera, o sea, coordinada De otros miembros de esos humanos O sea, de jefes de comunicación del blog y tal De yo escribir con pseudónimo por este mismo tema Porque yo empezaba la universidad Y con miedo a la represión hacia mi persona El propósito quedaba claro Un rostro diferente emergería Para tergiversar ante la opinión pública mundial La imagen de la juventud cubana Proyecto que han continuado inflando hasta la actualidad Esos seis que votaron para que yo me quedara en la universidad Y que durante esas cuatro horas de maltrato psicológico Y de interrupciones Fueron los que me defendieron Eran las personas que más habían compartido conmigo En estos siete, casi ocho meses Eran las personas que sabían todo a mí Eran las personas que cuando yo creí O sea, pertinentes Les dije Hola, soy Carla Soy miembro de un movimiento opositor Y bueno, los ocho estudiantes De esos ocho estudiantes Bueno, no sé hasta cuán No sé hasta cuánto Se apropia la decisión tomada Porque sí sé que hubo un precedente Sé que hubo reuniones anteriores Donde mostraron videos a mis espaldas Porque estas reuniones que hablaban de mí Donde yo era el centro O sea, yo era el tema de conversación No se me invitó a una de estas reuniones Y se mostraban videos Desacreditando al movimiento O sea, el mismo tema de siempre Que si mercenarios Que si recibimos dinero De organizaciones estadounidenses Cuando esto es falso Y somos más bien Tienen sus finanzas muy claras Y se mantienen con los propios miembros Que damos al mes 10 de la moneda en la que ganemos Es un mecanismo que está más que claro En la página del movimiento No tardaría en llegar La prometida ayuda tecnológica y financiera Desde el exterior Un proceso constante Y cada vez mayor De abastecimientos enviados Por contrapartes concebidas Para esta estrategia Entre los que se destaca Alexis Ferrer Directivo y fundador del sitio LaCubanada.com Para el que colabora Pago mediante Y de manera asidua Eliezer Ávila Esta plataforma se ha comprobado Que forma parte De una serie de proyectos En internet Que reciben el financiamiento Que destina anualmente La administración norteamericana Para su política de cambio De régimen en la isla Me he pagado 25 CUC Disculpa 50 CUC Aunque a decir de Eliezer No puede acceder a internet Sus perfiles en las redes sociales Indican que se trata De otra construcción virtual Concebida para un público Más joven Estás en la oposición Soy oposición Me opongo al gobierno cubano Yo quiero oír el discurso De Obama en vivo Yo quiero oír el discurso De la primera ministra de Alemania De Merkel Yo quiero oír a Sarkozy Eliezer Ávila visitó Desde principios del año 2003 Y en apenas tres meses Más de una decena de países Para exponer ante diversos escenarios Y medios de prensa Su proyecto Que no es más Que el mencionado engendro Concebido en las embajadas occidentales Acreditadas en La Habana Dentro de su itinerario Visitó países como Suecia, Bélgica, Alemania República Checa, España Francia, Holanda, Polonia Y los Estados Unidos Y en ellos Lugares como las oficinas de trabajo Del sitio contrarrevolucionario Misceláneas de Cuba La sede de la ONG anticubana PeopleInnet El equipo de la reaccionaria Página web diario de Cuba El Senado Polaco Donde fue acogido Por varias personalidades Participó en la tercera conferencia Latinoamericanista En el Instituto Lesh Valesa Como parte de un panel En un evento sobre derechos humanos En Washington Fue recibido en el Departamento De Estado de Estados Unidos En las sedes de radio Y televisión Martí Así como otros sitios En los que recibió Instrucciones precisas Para hacer efectivo su plan Te convido a creerme Cuando dejo futuro Si no crees mi palabra Cree la angustia de un grito Cree en la tierra Cree en la lluvia Cree en la savia Te convido a creerme Cuando dejo futuro Si no crees en mis ojos Cree el brillo de un gesto Estas ocho personas No sé, por eso te digo No sé hasta qué medida Sea su decisión Haya sido esa su decisión real Pero sí sé que hubo O sea, hubo manipulación Y hubo coacción Por parte de las autoridades Universitarias Por parte de profesores Por parte de la decana Y por parte de los líderes O representantes De la UJC Y de la FUJ No sé, no sé, no sé, no sé El proyecto elegido para Eliezer Ávila Lo ubica como un líder de la llamada oposición Sin embargo, ya aflora en las primeras contradicciones Mientras planteaba en Cuba Que no tenía interés en pertenecer En ningún partido político En su gira se presenta como el líder de un nuevo partido Al que denomina Somos Más Eres, hasta donde tengo entendido Como política algunos requisitos Y yo quiero denunciar De que fui usado En este tema que me... Ese día de... Ese día de... Ese día que yo me tiré la foto Ese día de hoy Y iba pasando por esa calle El excelente grande del grupo Es Somos Más de Eliezer No, nunca Somos Más Yo creo que nunca llegó a ser Lo que se concibió Desde un primer momento Era un espejismo Era un... Sí, el próximo año Era posponer el proyecto El proyecto se estuvo posponiendo Desde que empezó Después me di cuenta que... Que las malas prácticas Y la corrupción Están tanto de un lado Como del otro Por parte del gobierno cubano Y por parte de la oposición Que lucra a partir de... De lo que cree uno Y de los problemas de su país Yo creo que eso... También después de la experiencia Que yo viví Eso es lo que más... He aprendido, ¿no? A ser tolerante A entender que ningún extremo Es bueno Y a tratar de discutir Y llegar a consensos A negociar Y entender los puntos de vista Del otro Y esperar que el otro También entienda Como yo pienso Y si después de un sanjón Tuvo una vez Paraguay Digo Que el futuro de nuestra patria Será Un eterno Baraguay Y aquí En este 137 aniversario Ante la estatua de José Martín Decimos y juramos Que siempre Seremos Leales E invencibles Seguidores de Martín Que siempre seremos Leales E invencibles Seguidores de Mateo Y como él Decimos hoy Con él Decimos hoy Que quien intente Apoderarse de Cuba Recogerá el polvo De su suelo Anegado en sangre Si no perece La contienda De suelo